Acompañar a Colombia es como acompañar a la misma familia de una sola casa que es América del Sur. Tiene mucho significado. Primero que es una patria común. Compartimos el mismo padre, el Libertador, que con mucho amor fundó una pasión en nuestra región. Además, significa abrirle la oportunidad a que se supere el conflicto armado más antiguo que hay en el continente y en el mundo, pareciera ser. Y que Colombia comience a transitar la construcción de una cultura de paz. Lo cual, que en la seguridad son un solo pueblo, Colombia y Venezuela, va a redundar en una región que va a tomar el camino de una nueva cultura de cooperación, de solidaridad, de hermandad. En Venezuela, tú sabes, conviven con nosotros más de 5 millones de compatriotas colombianos en todas las regiones. Ustedes van para cualquier lugar de Venezuela y encontrarán familias colombianas. Así que es una muy buena noticia también para las familias colombianas que viven en Venezuela. Muchos de ellos han hablado con nosotros y aspirarían a regresar a sus lugares de donde nacieron y fueron expulsados por el conflicto armado, por todas las circunstancias. Así que es una gran noticia que se haya dado este paso histórico y desde Venezuela vamos a seguir haciendo todo lo que podamos, siempre, con humildad, con compromiso y perseverancia, para que Colombia transite este camino, esta ruta y vaya construyendo la paz. ¿Cómo están las relaciones con Colombia? En Colombia siempre están bien, que hay diferencias a veces de criterio entre los gobiernos, eso es absolutamente natural y debemos saberlo procesar. Cada quien tiene, tenemos proyectos y modelos distintos y podemos, yo siempre he dicho, convivir con equilibrio, una coexistencia de equilibrio, una coexistencia pacífica, entenderlo. Yo no me meto en lo que tú haces, tú no te metes en lo que yo hago, una convivencia, porque tenemos modelos distintos. Y debemos aprender que cada modelo debe tener su espacio para el desarrollo y que debemos tener la altura para respetar las diferencias y trabajar en función del militar de los pueblos. ¿Otros países sí han hecho o sí se han metido con su administración, con su política? Bueno, ahorita lamentablemente hay un intento de cierta derecha internacional de intervenir en Venezuela, lo hemos denunciado. No es la primera vez de tratar de convertirnos en nuestro país en una especie de tutoría, un conjunto de países hoy gobernados por la derecha. Nosotros estamos enfrentando, denunciando eso a fracasar. Venezuela es un país que recobró su independencia, su soberanía. Bien, los venezolanos estamos orgullosos de lo que somos, un país libre, independiente, soberano y eso va a continuar. Ahora, es una larga lucha, una larga lucha contra los que siempre pensaron que nuestra América Latina fue su patrio trasero. Eso se acabó. Yo se lo he dicho a muchos representantes del gobierno de Estados Unidos. Ha nacido otra América y no van a poder revertirla por muchas amenazas que hagan de la OEA. Por eso hemos dicho, con OEA o sin OEA, Venezuela continúa. La revolución bolivariana continúa. Y seguiremos enfrentando, denunciando a la inmoral política de injerencia, intervencionismo en los asuntos internos de Venezuela. Y como varias veces, en los años que han transcurrido revolución, además de denunciarla, los detendremos y el pueblo venezolano saldrá más fortalecido desde el punto de vista moral, transitando su propio camino. Cada pueblo tiene derecho a transitar su camino. Nosotros no nos vamos a arrodillar más nunca. Al imperio estadounidense, nunca, jamás. Ni a ninguna oligarquía de ninguna derecha en ningún lugar. Por eso es que llamo, yo lo dije hace una semana, conversando con algunos presidentes, hay una tentación de cierta derecha, porque han logrado, como una mayoría de gobiernos de derecha en el continente, circunstancial, a romper el equilibrio de convivencia con los gobiernos de izquierda y particularmente con el gobierno revolucionario de Venezuela. Es una tentación muy perversa, muy dañina, y deben abandonar esa tentación, porque Venezuela está bien plantada. Y mientras más intenten acorralarnos, más plantados vamos a estar. ¿Y si es el presidente de los gobiernos de nuestro país? Eso depende de que se cumplan las condiciones que dice la constitución, la ley y los reglamentos. En el mundo a veces se repiten muchos referendos reavocatorios. Apenas dos constituciones tienen ese derecho, la constitución que impulsó el comandante Chávez en 1999 y la constitución de Bolivia. ¿Verdad? Ahora, como todo referéndum es una opción, no es una obligación, tienen que mover las firmas, ser validadas por el Poder Electoral. Y si el Poder Electoral en algún momento dice que se han cumplido, como lo dijo en el 2004, que se han cumplido los extremos legales y constitucionales, habrá referéndum. Si el Poder Electoral dijera que no han cumplido los extremos constitucionales y legales, no habrá referéndum. Esperemos, si hay, iremos y ganaremos. Y si no lo hay, la vida política del país continuará normal. ¿Y si pierdo un gobierno? Como siempre, reconoceremos victorias y derrotas. Somos los únicos. ¿Pero ha dispuesto a dejar el poder? El poder jamás lo dejará el pueblo venezolano, porque el poder lo ha tomado el pueblo venezolano. No es un ser humano, es un proyecto político. Ahora, fíjate, de 20 elecciones, ya de lo que tú me preguntas, estaba hablando yo con el secretario general, Máquimón, pasando balance de varios temas, y le decía, entre otras cosas, nosotros en 17 años tenemos un récord mundial de elecciones, 20 elecciones. Hemos ganado 18. Y todas, todas han sido desconocidas por la oposición venezolana. Ellos han ganado dos veces, en 2007 y ahora en 2015. Y nosotros hemos salido, primero el comandante Chávez y después yo, a reconocer, en el mismo segundo que ha anunciado el triunfo de ellos a nivel nacional, a reconocer ese triunfo. Tenemos otra ética política, otra moral política. Y tenemos una oposición que no entiende la historia que se está viviendo. Y que no maneja una ética política ajustada a la verdad, a la transparencia de la izquierda. Ahora, ¿quiere que te responda como diría Che Guevara? Llega hasta la victoria siempre, porque la victoria de la paz en Colombia es la victoria de la paz en Venezuela, en América. Nosotros hemos ayudado desde el primer día. Recuerden ustedes, 10 de agosto del año 2010, acababa de juramentarse el presidente Juan Manuel Santos. Se dio la reunión en Santa Marta entre el presidente Chávez y el presidente Santos. Y desde ese día se se dio un pacto de paz. Y hemos ayudado, quizá dentro de 10, 20, 30 años, publicaremos las memorias de todo lo que hemos hecho, como decía José Martín, en silencio ha tenido que ser. No, ustedes ni se imaginan todo lo que se ha hecho para llegar a este punto. Así que estamos comprometidos, comprometidos totalmente con la paz de Colombia. Ustedes saben que Venezuela tiene campamentos de la guerrilla de las Farc allá en su territorio, presidente Maduro. Venezuela también tiene presencia de la guerrilla del ELN. ¿Qué van a hacer con esos campamentos? ¿Qué van a hacer con esos guerrilleros que se encuentran en el territorio venezolano? En un día de paz... Para Caracol Televisión. Hola, Caracol. Mira, en un día de paz como esta, una afirmación tuya, como la que ha hecho una provocación. No, es una pregunta... Yo la voy a poner de lado, porque sería enturbida en un día como este. Voy a pensar, voy a pensar que no lo hicimos. Voy a pensar que no lo hicimos. Porque un día de paz como este, en vez de estar agradecido mutuamente, tú no me vas a enrostrar a mí con una acusación falsa, una manipulación burda y sucia de que las guerrillas operan en territorio venezolano o en territorio venezolano. No lo acepto. Venga, presidente. No te lo acepto, pero déjame hablar. Ya voy, ya voy. Disculpa si lo estoy ofendiendo. Está bien. Claro que me ofendiste. Claro que me ofendiste. Entonces, disculpen. Pero no es día para que me estés ofendiendo. Venga acá. Es día de la unión. Es día de la unión. Está bien. Pero es día de la unión. ¿Qué van a hacer los diálogos con el ELN? No, yo no tengo que hacer ningún llamado a ninguna fuerza guerrillera. El trabajo nuestro es facilitar, apoyar, ayudar. Y sabe el presidente Santos que vamos a seguir. Y sabe Colombia, vamos a ayudar. A pesar de todas las calumnias y campañas que hay contra la revolución bolivariana, que hubo contra el presidente Chávez, que hay contra mí y Colombia. Nosotros amamos a Colombia, yo amo a Colombia, tanto como el comandante Chávez nos enseñó. Y ese amor nos sigue guiando para ayudar en el post-conflicto con la FARC y para ayudar. Y más temprano que tarde, más temprano que tarde, veamos esta misma película que estamos viendo hoy junto al ELN y el gobierno del presidente Santos. Querido buen día, pues. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.